Hola chavalería, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí me habéis pillado comiendo un mandaloria. Yo no veo series hace mucho tiempo que no veo series, que no es ni bueno ni malo, simplemente que no veo. Pareciera que la gente que no veamos series estamos aparte, somos apestados. No veo series por vago, por pereza. Yo me quedé anclado en la serie de los 80, el equipo A, el coche fantástico, la auto fantástico, MacGyver, los lagartos de la tele, los visitantes. Estoy comiendo una mandarina, perdóname. Esto no es nada profesional, grabar aquí un vídeo para YouTube, subirlo y... Te manda loriam, te mandarina loriam. Bueno, que yo me quedé en la serie española más antigua. Quien sea de España se acordará del barco de chanquete, no, de verano azul. Cañas y barro, Fortuna, Teja, Cinta... Pero yo sería de Joaquín, de Huevas de Tronos, Mandalorian, Mandalarian, como se pronuncie... Todo esto no lo veo. Nada, no veo absolutamente nada. La gente está loco. No veo, ¿no? Y tampoco he instalado WhatsApp. Nunca jamás en la vida. Y no veo cine, tampoco. Vi la peli de 1917 hace ya algunas semanas. Y vi... Bueno, veo las películas antiguas. Buen Diana Young, la triología, porque la cuarta para mí no existe. Veo la triología de Regreso al Futuro. O Volver al Futuro. Que me queda aquí unos cuantos gafos y ya... Ahorita que mastico con la boca cerrada, ¿no? Soy cortijero, soy de campo, soy yo-yo. Sí, le he cambiado... Mucha gente me ha preguntado. ¿Le has cambiado el nombre del canal? Sí. Ya no soy yo-yo Fernández. En uno de mis podcasts, en Oju, en Oju, en Oju Posca, he explicado por qué he cambiado. Porque estaba un poquito... Tenía un poquito de... Digamos de... Me pesaba el nombre de yo-yo Fernández. Ahora soy cortijero pot. Cortijero porque vivo en un cortijo. Soy de Andalucía. Conoceros mía. Vivo en un cortijo que para la gente que sabe que sea de Andalucía, sabe lo que es. Para la gente que sabe que sea de Andalucía. Es una casa de campo, una casa de labranza, donde... Bueno, pues es un cortijo. Es una casa en el campo. Dedicada a agricultura, evidentemente. Y la gente que vive, que cuida de un cortijo, es cortijera. Yo soy macho, soy cortijero. Si es una hembra, es cortijera. Y ya está. Pues entonces soy cortijero. Porque me he criado y he vivido en cortijo. Y pot por podcaster. Aunque últimamente soy más youtuber que podcaster. Así que voy a tener que poner cortijero, Joe Pot. Joe Podcaster. Bueno, estreno gorra, por cierto. La de siempre está ahí atrás. Esta me la han regalado. Bueno, vamos a comernos esto que me queda y vamos al tema que nos ocupa. Porque si no... Esto es buenísimo. Categoría, ¿eh? Hay que comer mucha fruta, ¿eh? Menos bollería industrial, menos mierda, azúcar y todo eso. Mandarina, te manda Lorian. Mandarina, Lorian. Mandarina, pera, manzana, plátano, banana o banana Joe. Bueno, a lo que vamos. Me han preguntado por privado el tema de Audacity para compilarlo a mano a mí. Yo ya tengo un vídeo. Es algo popular que me han dicho que haga un vídeo. Vamos a ver, como dicen los influencers. Muchos de vosotros me habéis pedido mentira. No me ha pedido nadie. A mí se me han pedido uno o dos, ¿no? Pero bueno. Yo ya tenía un vídeo de cómo compilar a Audacity. Joder, aquí estoy calvo, ¿eh? Caldo y me agordo. La barba como que me afila un poco la cara, ¿no? Me veo más de eso, ¿no? Y aquí estoy gordito, ¿eh? Estoy gordito, estoy calvo, estoy gordito. Qué feo soy, cabrón. Bueno. Aquí tenía un vídeo del 5 de agosto. Compilando manualmente paso a paso a Audacity. 412, no punto 20, 04, 012, 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 012. ¿He tocado un moco? No. Ah, en la cámara. Bueno. Pero este vídeo me equivoqué. Se equivocó la paloma, se equivocaba. Me equivoqué y lo compilé con un solo núcleo. Cuando el equipo tiene 8 núcleos. Como veis aquí. Entonces tardé una hora y pico. Entonces voy a ver si lo hago más corto. Y voy a decir además las especificaciones porque ha cambiado de ese vídeo a este. Ha cambiado unas cuantas cositas. Bueno, estoy, vamos a minimizar aquí Simple Game Recorder Estoy en un Slimbo One Como veis aquí, 8 núcleos Se trata de este Este es el que tengo yo mismo Que ya hice algunos vídeos sobre el Tengo el One V3 Intel i7-8565U Ya sabéis que la serie U Es un procesador De equipo de mini Yo diría que inclusive es menos que Más mini Es un procesador de bajo consumo De corte de bajo consumo Que es inclusive más pequeño Que el que le ponen los portátiles Entonces a esto no lo podéis pedir A esto no lo podéis pedir Lo mismo que un Ryzen 5000 O un Intel i7 de equipo de escritorio O un Apple Silicon M1 Que solo está apetando por tal lado donde va Pero bueno Que es la serie U Ya sabéis, la serie bajita De bajo consumo Tiene su potencia Pero hasta cierto punto Pues un Intel i7-8565U En un mini PC One V3 Intel i7 de Slimbook Y tengo 16 GB de RAM Ok Y el disco duro Es un SSD Sí, he dicho disco duro y SSD La misma frase Es un SSD Disco duro estado sólido De Samsung Concretamente tengo este El 250 GB N-V-M-E M.2 Este es el equipo Con el que voy a compilar Ahora mismo A Udacity Vamos a ver Que tarda menos No, esto no cuenta Estas tonterías Estas tonterías mías Que siempre digo al final Y los chistes Y todo eso La gente ¿Por qué dice? ¿Por qué te enrolla? Porque me sale del Del Pirindolo O digo Si no te gusta Aire Venga Voy a Voy a Hacerlo con este equipo Que también fue el anterior Pero usé solamente un núcleo Fue el mismo que la otra vez Y voy a usar el kernel SunMod Que es un kernel Parecido al Liquorix Ya sabéis Liquorix Lo tendréis también por aquí Liquorix Ojo Que yo he visto unas pruebas En el portal Foronix Que es un portal Que se dedica a hacer pruebas De hardware Enfocado a Linux No hay mucha diferencia Estos kernels vitaminados Estos kernels Como Liquorix Como se llaman Respecto a los kernels Genéricos que vienen En las distros No creáis que hay mucha diferencia Están prácticamente igualados Muy poca diferencia Pero bueno El Liquorix Es un kernel Optimizado Para equipos Gaming De trabajo Multimedia Pum, 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 pum Que tiene una serie de cositas Como todo esto Como veis Por aquí todo esto Os podéis hilar No sé el caso Yo no lo voy a traducir Pero bueno Y aquí tenéis Pues es muy cómodo Porque tiene PPA Para Ubuntu Y para Debian También Lo agregas así Paca, 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 paca Y este Se basa en el kernel FEN Kernel FEN Que está en los repos de Arlinux Que es un kernel Un poquito optimizado También Y bueno Y ya esta gente Le hace su cosita Para acá Y su cosita Para allá Y yo lo tengo instalado Tengo instalado esto En el En el Limbo One Pero hoy también Es decir También tengo instalado El SunMod Hoy voy a usar el SunMod Que nunca lo he usado Entonces El kernel SunMod Es también un kernel Como el Liquorix Optimizado Para jugadores Multimedia Y yo estoy usando Ahora mismo Estoy usando Vamos a abrir una terminal Una terminal Ventana nueva Terminal de autobús Terminal de tren Neofits Estoy usando El 5478 RT Ay, perdón El 5478 RT significa Real Time ¿Qué quiere decir Real Time? Bueno Pues el Real Time Es para Eñé Para Y si lo subrayo Se ve menos Para recomendado Para Es decir Los que usamos Aplicaciones De traya Gaming E-Sport Streaming Live Production Y Ultra baja latencia Entusiastas De la ultra baja latencia Es decir Para la gente Que se dedique A la audio Y al vídeo Mayormente a la audio Que no Que 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 no Que no tengan latencia Entre el sonido Del PC O del micro Respecto a lo que le llega Aquí A horas A horas Ahorabulares Si este es de baja latencia Liquorice Este es de baja latencia ¿Veis por aquí? Pam, pam Pam, pam No sé qué No sé cuánto Para arriba Para abajo Real Time ¿Veis por aquí también? Pues este es Ultra Baja Latencia Entusiastas De ultra baja latencia Ultra low latency Entusiastas Hasta ahí sabemos inglés ¿No? Venga Y bueno De Real Time Bueno tenéis El Sammoz Tenéis pues El normal 5.9 5.9.12 La última versión Luego el current Stable Estable 5.9 Sammoz 1 Este es el eje El eje Y este es el estable Luego un LTS 5.8 5.4 81 Luego el 5.9 High Responsive Cachi Pone aquí Cachi Me Cachi Me Cachi El Dama Bueno Es un Cachi Aquí abajo Veis qué significa Cachi Cachi Es una Es una cosa Fijaros todo lo que hace El Cachi Es una cosa Tremenda Que hace esto Es una cosa compasada Que no tiene apaño Bueno aquí lo podéis leer ¿No? Sammoz.rg Lo que hace el Cachi ¿No? Y luego está El Real Time De la rama última 5.9 5.9.1 Y luego está El Real Time La versión estable Basado en la LTS ¿No? El 5.4 ¿No? Este es el que yo he usado A la hora de instalarlo O bueno Es simplemente Para instalarlo Se agrega esto A la terminal Que te agrega Los repositorios To Sorcerly Sudo apt.idday Y luego Sudo apt.install El que tú quieras Linus Sammoz Sería para instalar este El de arriba Y así sucesivamente Aquí tenéis Lo metabaquetes Lo metabaquetes ¿No? El Sammoz Sería el 5.9 Linus Sammoz Pam pam Y yo he usado este ¿No? Linus Eh Se ve menos Si subiera yo Linus Sammoz RT ¿Veis que pone aquí 5.4 RT Real Time Este de abajo Es el que estoy usando Yo ahora mismo Tengo Tengo Tres De hecho Hoy puse un tweet Hoy puse un tweet Eh Yo pongo muchos tweets Soy hombre que pone muchos tweets Y bueno Comentaba algo de los kernel Ahí está También Twitter Soy cortijero pot Eh ¿Dónde está el tweet? Aquí está ¿Veis el tweet que puse? En el Limbo One He instalado Eh Le he instalado a Min20 El kernel Licorice Y el Sammoz RT Real Time La idea es ver Y comparar Si hay alguna diferencia Apreciable Entre estos dos Y el kernel por defecto De Linus Min Que es el que trae Buntun Y aquí veis En la foto que le hice A la pantalla Al monitor Tengo el 5.9 12 Liquorix El 5.478 Real Time De Sammoz Y el genérico De Min Que es el que trae Ubuntu Que es el 5.4056 Y 5.4026 Vienen los repos De Ubuntu Por cierto Que bien se me ve Estoy estrenando WESCAN También lo digo Ojo cuidado Una Logitech Live Stream Live Stream ¿Lo he hecho bien? Sí Venga Pues bueno En estos días Voy a ir Voy a ir Viendo No hay mucha Para un equipo doméstico Como el mío Para unas tareas domésticas Sencilla y corriente Y jatema de los audios No es que haya mucha diferencia ¿No? Pero sí Me iré fijando Por si Me da para hacer un episodio Sammoz Y un audio O un vídeo Ya veremos lo que sale ¿No? ¿Ok? Bueno Pues ya sabéis que estoy usando este El 5.478 Real Time De Sammoz Y Vamos a ver Vamos ya a compilar Bueno ¿Cómo vamos a compilar? Y voy a compilar el Audacity Porque es una tarea gorda Pesada Pum, pum, pum Que requiere Que requiere Traya Traya de la buena Así que bueno Nos vamos aquí A Al foro oficial De Audacity Building Audacity 242 En el punto 20.04 Bueno Pues vamos a seguir Las instrucciones ¿No? Como la otra vez Tenemos que instalar Una serie de paquetes ¿Ok? De desarrollo Ok Ok Venga Ahí Venga Esta es la cosa ¿Dónde tengo yo el terminal? Aquí está Venga Vamos a instalar estos paquetitos Y mientras vamos a dejar Que se vea esto Ok Sudo apt install Pam, 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 intro Bueno Todo lo que se va a instalar ¿No? Decimos que sí ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de problema Estamos usando Repositorios de Ubuntu De Linux Mint Que he llenado El teclado de jugo De jugo De mandarina Mandarina fina Estoy limpiando Bueno Estamos instalando Los paquetes necesarios Antes requeridos Para la compilación De Audacity 242 Compilación manual Hay un PPA También lo digo Hay un PPA En lo de chino Ubuntu Handbook Que es el que se encarga De De Empaquetarlo En 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 Para el PPA Ubuntu Handbook .rg ¿Por qué no? ¿Por qué he puesto yo con M? Es con M Ubuntu Handbook .rg Eh De este blog Toma De este blog chino Toma Que escribe en inglés Toma Otro blog La noticia No lo citan Y se Ya lo he dicho en cualquier otro, en otro vídeo lo he dicho A-U-DA-C-T Bueno, vamos a poner A-U-DA-C-T A-U-DA-C-T He puesto, madre mía Es que no sé escribir si no miro al teclado Mira, aquí tenéis Mirad, 242 PPA Is back, está de vuelta para Punto 20.04, 18.04 Pero en la pequeña nota, ¿ok? Dice nota We get A-U-DA-C-T, recomendado Yo por esta pequeña nota lo prefiero Instalar de manera manual, ¿ok? Pero si vosotros no queréis Queréis el 242 por el tema De tener la última versión de A-U-DA-C-T Con las nuevas cositas Que trae A-U-DA-C-T Que guapo soy, ¿no? Que Pues lo queréis Manual, manual Lo queréis el PPA, pues el PPA aquí Del chino, también dejaré Abajo en el vídeo dejaré El de este, de Wuntup Homebook El enlace Ok, bueno Vamos a A las instrucciones Ahí va el monto por arriba Bueno, ya he instalado Las dependencias requeridas Vamos a instalar Git ¿Cómo la llamáis? Git o git Yo digo git Bueno ¿Dónde está esto? Ok, aquí Creo que lo tengo instalado Así que me va a decir que tengo La última versión Efectivamente Bueno Está instalado Y ahora nos vamos a bajar El 242 El código fuente Ok Vamos aquí Source Guardar archivo Muy bien Vamos para atrás Ok Y venga Nos vamos ya a nuestra carpeta de descargas Vamos a cerrar aquí Descargas Ok Y aquí tenemos Audacity Yo lo que hago cuando compilo programas Creo una carpeta en mi home Barra home, barra home, barra home En mi historia personal Que la llamo buis Por ejemplo Para tenerlos siempre localizados en un solo sitio Aunque luego cuando el programa se instale Y se vayan los archivos necesarios a cada sitio Pero que la carpeta de la compilación Este siempre ubicada en un mismo sitio Así que yo aquí en mi home Qué bonito ¿Verdad? El tema este de iconos de Linux Voy a crear una carpeta que se llame Build Ok Build Meto el Audacity dentro 2.4 de la última versión Aquí ya puedo cerrar Ok Venga Y ahora Qué bonito Linumin ¿Verdad? Madre mía Es lo mejor que hay Es lo mejor distro que hay Tontería La gusta Ninguna otra Superinumin Diga lo que digan Venga Extraer un poco de polémica Aquí ¿Cuál es la mejor distro? ¿Cuál es la mejor que existe? Los comentarios Dejadlo La mejor Linumin ¿A que sí? Sí, claro Si no te poneo No Tontería Fuera tonterías Bueno Podríais dejar Para vosotros La mejor distro Yo he dicho muchas veces No hay mejor ni peor La mejor La que mejor te sirva Pero un poquillo Salseillo Con la mejor distro Ok Venga Tenemos aquí ya Tenemos Ojo En la carpeta Build Tenemos la carpeta Descomprimida Descomprimida Del código fuente De Audacity ¿No? Los cuatro Bueno Entonces vamos a ver Qué dice la gente De Del foro ¿No? Ahora tenemos que entrar Abrir una terminal Y entrar a A la carpeta Audacity Que ya hemos Hemos Eso Yo voy a entrar aquí Con doble clic Y me ahorro ¿No? Bueno Siguiente paso Crear una carpeta Que se llame Build Dentro de Dentro de la que Hemos abierto O sea Con la terminal MKDIR Build Yo voy a hacerlo De manera manual Y ya está Build ¿No? Build Ok Ya tengo la carpeta Llamada Build ¿Qué dicen aquí más? Que entramos a ella C de Build Pues entramos también De manera manual En una crema Terminal Ya estamos en la carpeta Build ¿No? Dentro de Audacity Boom, 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 boom Build Bueno Y ahora Tenemos que correr Esta orden Ok Tenemos que correr Esta orden Dentro de esta carpeta Build Porque estamos con la terminal Así que cuidado ¿Cómo vamos a correr Esta orden dentro De la carpeta Build? Estamos dentro De la carpeta Build Clic derecho Dentro de la carpeta Build Que está vacía Y digo aquí Abrir en un terminal Ok Vamos a poner esto aquí Que se vea Y vamos a poner La terminal dentro De la carpeta Build Ok Por aquí ¿Veis? La ruta Build Audacity Build Ok Venga Ya estamos dentro Vamos a correr esta orden Hay que copiarla Toda Toda Cmaque Pam, pam Pam, pam, pam Toda Ok Tal y como está Bueno La tenemos aquí Y la pegamos Copiamos Y pegamos Cmaque Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum Intro Con este dedito Ok Venga Intro Y aquí estamos dentro De la carpeta Build Vamos a subir un poquito Que se vea Aquí Ok Que maravilla Esto de Lino Es una atentica maravilla Esto no existe en Windows Ni en Macos Esto es una atentica maravilla Lino Lino es la mejor Aquí tengo otra mandarina Cuando empiezo a compilar Así que Vamos a llamar a este vídeo Comiendo mandarina Comiendo mandarina La diestro te va fina Comiendo Iba a mover el ratón Y he cogido la mandarina En vez de ratón Estaba ahí con la mandarina En lo alto de la mesa ¿Cómo la llamáis? Mandarina Mondarina Esta variedad es Salsuma Yo estaba en Valencia Cogiendo O recogiendo Iba a decir aceituna Mandarinas Se llama Salsuma Ok Bueno El primer paso Veis que está Simplemente haciendo el Mac S Todavía no es compilar Y ahora mismo estamos Veis aquí Los núcleos Del I7 85 65 U Y la velocidad De trabajo Veis que las temperaturas Son bajitas 30 31 20 No Esto es el tanto por ciento Las temperaturas son estas 60 60 60 60 Y ya tenemos esto por aquí ¿Vemos si había algún error? Ninguno, ¿no? Pam, 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 pam Buin, pum Correcto Y ahora La otra vez me equivoqué Porque aquí Hay que hacer el Mac Pero dicen Ojo, cuidado Ojo, cuidado Dicen Nota Si tienes un procesador Que sea multinúcleo Detrás de Mac Le puedes poner Guión Espacio Guión J Y el número De núcleos Que tenga tu procesador Yo esto antes no me fijé Porque soy un poco torpe Y no puse ninguno Simplemente puse Mac Así que compiló Con un solo núcleo Mononúcleo Y por no dar esto Entonces aquí te da el ejemplo De Mac Espacio Guión J4 Que sería Que usara cuatro núcleos Pero veis que yo tengo ocho ¿Veis? Del uno Al ocho Entonces vamos a compilar Usando los ocho núcleos Del pequeñito Pequeñitito Algo pequeñito Slimbook Del pequeñito Slimbook Del pequeñito Intel 8565U Así que venga Vamos a poner Mac Espacio Guión J8 En mi caso Son ocho núcleos Ok Venga vamos allá Mac Espacio Guión Ya me acuerdo Ya no me acuerdo Eso Guión J Espacio Guión J8 Con esto vamos a decirle Al compilador Que use los ocho núcleos Del procesador Que yo tengo aquí Para compilar Audacity Así que Nuevamente Dedito corazón El dedito sacarse los mocos Y rascarse la orejita Y todo eso Intro Venga Y aquí estamos ya Colorinas Mandarina Mandarina Lorian Que estará de moda En Disney Blue Y bueno Y ahora vemos Aquí Aquí esto tiene ya fuego encendido Fijaros aquí arriba A la derecha Donde estamos viendo El cursor 100 99 199 La temperatura Se mantiene En 60 64 60 64 La carga general 995 Intel 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 i7 8565U 1,8 gigahercios 64 64 100 100 100 Eso no tendría que maravilla Para hacer algo pequeñito A ver cuánto memoria Está usando Vamos a A esto A bajar Aquí Memoria Usada 2,99 3 Y tengo 16 Me sobra memoria La RAM está para usarla Es que la gente Es que yo Mi escritorio Es que Es que Genome Genome inicia con 600 MB Y cuántos RAM Tiene 16 Será cabrón Para que Que Lo que te sobra Usa la RAM Coño Que pasa Que te va a criar polvo Te va a criar La RAM La RAM está Para usar la leña Si me dijera Tengo 512 MB De RAM Bueno Otra cosa Coño La RAM Para usarla Por cierto La mandarina Que quitarle la piel Para comerse Que tontería Que voy a decir Bueno Ahora Esto cuando Yo cuando era niño Yo también he sido niño Con la piel de la naranja La ponía a sacar al sol Cuando estaba muy seca 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 Bueno Le quitábamos lo blanco Lo blanco Se le quitaba Se le raspaba Esto blanco Se le quitaba Y Y Lo dejábamos a secar A secar A secar Y cuando la piel Roja Estaba muy sequita La machacábamos Con un machacandero Y Era pólvora Era como pólvora Eso era fuego encendido Aquí veis como compila ¿No? Compilame Pero no Con Ven Y veis aquí los núcleos Ya están bajando 80 100 90 160 70 Dependiendo de la tarea De la compilación De los X-Widgets Los X-Widgets Eso de Audacity Come Come mucho Come mucha máquina Que bonito Esto de compilar Y comer naranja Esto es una cosa Tremenda Maravillosa Auténticamente Una cosa No me digáis Voy a tomar una captura Pantalla Para luego La mentira Como yo no sé Hacer miniaturas De YouTube Pues la tomo De aquí mismo A ver cuando Me sale aquí Ahí está Venga Esta misma Qué bonita Qué bonita Captura Está a tope Está mi Slimbo 1 A tope A tope con la copa Venga Vamos a comer Venga Estamos Qué maravilla Esto no No lo voy a ver En ningún otro canal Me voy a retirar El micro Cuando Se va a escuchar Demasiado Masticar Cuánto llevamos Se me ha olvidado Se me ha olvidado Medir el tiempo Que tardaba Madre mía Bueno es igual Luego se ve en YouTube Y digo yo Digo una cosa Si esta gente Que Que en Twitch Por ejemplo Esta gente gorda Gorda En el sentido De seguidores No sé Ibai Auronplay Tegraef Estas niñatas Que tienen Cuando juegan Al Fortnite O al Moon Este Como se llame De matar bichos Cada vez que juegan Hay 100.000 90.000 Viéndolos Y solamente Están matando Porque No se puede ver En YouTube A uno comiendo Comiendo mandarina Hay gente Que Que Ve a otra gente Jugar Y que paga Inclusive Por ver a gente Jugar Pues Vosotros podéis Pagar Por verme A mí Comen Mandarina A me largo La tontería Bueno Ahí sigue Compilando Ando Compilando Uy Este Tampoco fuerte Categoría Si tiene Ese punto De fuerte De agrio Y todavía Está El gajo Es una Esa Categoría Esa Categoría No paro De De recibir Mensajes Aquí En la Mi Band Y en el De este De YouTube No sé si Alcanzáis a verlo De YouTube Del video anterior Bueno Vamos a ver Esto sigue compilando Vamos a ver aquí Que ha creado ya En el directorio Aquí un martillo De carpintero Creemos Arquitecto Ingeniero Artesano Carpintero El video anterior De esta mañana Me ha Me lo ha Capado YouTube La monetización Porque dice Que tiene derechos Unos segundos Que eso no hay Una mierda de canciones No sé qué Pero hay una Hay una Discográfica Americana del norte Norteamericana Yankee Que la ha reclamado El video Del Que hice Sobre Sobre esto Sobre que hice Un video esta mañana No me acuerdo Ya no me acuerdo Cállate Que como salto Esto Cállate Ahí está El video Que hice Sobre Hola Hola Cállate Innotice Me lo ha demonetizado YouTube Porque dice Que tiene una canción Nada Que de 4 o 5 segundos No ha iniciado sesión En YouTube Ni falta que hace Asqueroso Déjame tranquilo A favor Bueno Vamos a ver Cómo va esto Yo es que Prefiero YouTube A Twitch Porque en Twitch No tengo penas seguidores Yo hago un directo En YouTube Por ejemplo Y pues No sé 15, 20, 30, 40, 60 Depende del día Porque la diferencia Horaria Entre países De la gente Que me sigue Fijaros aquí Había un bache Aquí Se ve el bache Se ve que ha habido Nada de eso Y luego ya Bueno aquí Arriba a la derecha Veis todo La tralla Decía que en YouTube Pues puedo juntar 20, 30, 40 seguidores En un directo Gente comentando Pero en Twitch Aparte Twitch más engorroso Twitch más engorroso Y Twitch Yo tengo la cuenta gratuita Y los vídeos Te los borran En 14 días Y YouTube no Y en YouTube Si es más estricto En YouTube Bueno En Twitch Y esa música de autor Te lo capan al momento Pero El YouTube es gratuito Lo puedes poner a Full HD Si quieres A 2K 3K 4K Etcétera Y cosas así Yo soy más de YouTube Que Twitch No lo No lo entiendo Y yo prácticamente No lo entiendo Bueno Sigue esto compilando Pero mucho Yo creo que El El proceso de compilación Tarda mucho menos Que la otra vez Va por un 86% ¿Cuánto llevo de vídeo? Hola, hola, hola 30 minutos No está mal Malamente Y Bueno Esta Os comento también Que esta Linux Mint Está instalada Esta mañana De la De la 20 Instalada Actualizada Con el kernel SunMod Como habéis visto antes Tengo el BigQuery SunMod Y el genérico Que vuelvo a repetir No En un equipo de escritorio Como el mío Normal y corriente Hijo y temeros odios Para tareas corrientes No vas a notar Prácticamente diferencia Tienes que ser Alguien que le dé Tralla 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 Así que Yo hago esto por gusto Porque a mí Yo si rompo una distro Me da igual Pongo otra y ya está Pero la gente que La gente que si Usa el sistema operativo La distro para trabajar No No recomiendo que Haga estas tonterías ¿No? Tengo cuatro equipos Me rompe uno Pues me voy a otro Pero que Si no Si no De eso Si no vas a Lo que ponía Bueno No te hace falta Esto también sería Una manera de De comprobar El kernel Este Sanmos Como Como Compila Como Trabaja Habría que hacer La prueba De compilación Ojo Cuidado Habría que hacer La prueba De compilación Del mismo Programa En este caso De Adacity 242 Una base hecha Aquí en el kernel Salmón En el kernel Licuris Y luego también En el kernel Genérico Que ya digo En el portal Foronix No me acuerdo Ahora exactamente Cuál es su dirección Pero bueno Ya sabes A qué me refiero ¿No? Foronix Foronix Ya no me acuerdo Foronix En este portal Que hace Es un entusiasta De linux Genio linux Sobre libre Y hardware Con linux Aquí hace de todo Y aquí Tiene varias Comparaciones Entre Liquorix Sanmod Y el kernel Genérico Y ya digo Que en algunas cosas Le gana Genérico Además Se puede poner aquí Sanmod Liquorix Voy a ponerlo Que ya está Eso A ver Que Dame Dame algo Kernel Comparativa Kernel Comparativa Linus Linus 4 Liquorix Kernel Denmar Ryzen Liquorix 4 Vance Liquorix Bueno Aquí buscáis Aquí tenéis una cosa Vamos a ver Este de cuándo es También que es importante Ver la fecha ¿No? Del 2016 Esto ya es antiguo ¿No? Pero bueno Ahí vais buscando ya La fecha Viendo Este hombre Que siempre está muy contento No sé por qué Pues ahí veis Las comparativas Que hace Este es un tío Profesional Que tiene un test Famoso El tal de Foronix De rendimiento Y se puede usar No sé por dónde estará Estará por aquí ¿No? No No lo sé Pero bueno Tiene un test Para que nosotros mismos Podamos descargar La herramienta suya Y hacer este tipo de cosas Que yo no sé dónde están Y lo he usado nunca En mi vida Pero bueno Tiene Tenerlo tiene Este es de 2020 Vamos a ver Este es de 2020 San Moos carnel Is working Trabaja Well to boss Ubuntu The stock Work Casi un Perforance Rendimiento En estación de trabajo Boss Que es la tope ¿No? Tope con la cope Aquí tenéis El 548 Está haciendo el mismo que yo Pero es un poco más antiguo Bueno Aquí tenéis El rendimiento Este hombre Con su test Que sí hace ¿Veis? Tiene el licorice No sé qué No sé cuánto Vámonos al final De la página Y a ver lo que dice Lo que dice Este hombre al final Fijaros Licorice 5.4 El licorice El lino Este test El San Moos 5.4 193 169 175 En el BIOS Infinita En el F1 2017 En el Kingman 2 En el Kingman 2 Era un juego ¿No? Shadow 2 Ostentó un Raider En los juegos Yo eso no entiendo Ni idea Total War 3 No tengo ni idea Pero bueno Ahí lo tenéis Y creo que la primera página Es decir Que hace pruebas En juegos Videojuegos Y en más cosas ¿No? A ver qué tenemos por aquí Número Fin Play Fin Creo que en la primera página Había un enlace Hacia su herramienta De Aquí está Viate Foronix Test Suite Entraréis aquí Y aquí Os dice Cómo usarla Paca paca En Linux En Windows Y hasta en Macos Una cosa tremenda Daosla Descarga Uy Qué maravilla Está por aquí Bueno También dejaré entonces Dejaré esta Este enlace En la caja De descripción Para que hagáis Vosotros Hagáis esto Ahora voy a dejar Esto Del artículo Del SanMoz Carnal En Ubuntu Para la estación de trabajo Y luego dejaré también El enlace Del test suite Así que vamos a minimizar Esto ya habrá terminado Hace un rato Claro Esto ha terminado Oh qué maravilla Qué maravilla Bueno Había aquí Por aquí Aquí no se ve Nada Yo creo que está Todo correcto Entonces ya que Hemos compilado Vamos a hacer Un test Preinstalación A ver si está Todo correcto Y yo que me alegro ¿Qué dice aquí? Me querí ir Crear la carpeta Bien relearse Portable settings Vamos a crearla Dentro del mismo terminal Ojo Cuando salgamos ¿Cuál era? Esta Después esta Venga Vamos allá Creamos esa Ya hemos creado Esa carpeta Ahora vamos a Entrar dentro De esa carpeta Que hemos creado De bien relearse ¿Dónde está Terminal? Aquí La terminal Ya estamos dentro De bien relearse Y ahora Qué más sigue Vamos a Iniciar Audacity Punto Barra Para allá Audacity Ahí digo Barra Para allá Que se llama Slash Ahí digo Barra Para allá Venga Sí Uy Hostia Eso está Iniciando Perfectamente 242 Taca Taca Aquí lo tenemos Audacity Maravilloso Compilando De manera Manual Correctamente En Linux Mint Ubuntu 20 Focal De la fosa Hoy Correcto Vamos a Entrar aquí Preferencias Yo uso Jack Voy a ponerlo Jack Stereo System System Correctamente Correcto Aceptar Ok Aquí veis que Audacity Está totalmente Correcto Instalado Así que vamos a Seguir de Audacity Y ahora Vamos a volver Para atrás Porque ya hemos visto Que funciona perfectamente Esto es un test Simplemente Un test No es la instalación Final Nos volvemos Para atrás Ahora Volvemos Para atrás Copiamos Este comando Que es para Volver Para atrás Para atrás Venga Pegamos Ya estamos Para atrás En la carpeta Build Como habéis visto Cd espacio Dos puntos Barra para allá Dos puntos Y vamos a Instalarlo Sudo Make install O make 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 install Make install Make install Como cantaba Moloco Es sin Make Bueno Make install Mi contraseña Siempre la misma Taca 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 Y aquí La tenemos Y está instalando Build 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 Target Boom 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 Taca Taca Plugins 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 Taca Taca Todo está correctamente No ha habido Ningún mensaje de error No ha habido Nada raro 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 Así que Todo correctamente Y esto ya es opcional Que es para el manual Que esto no lo voy a instalar Porque yo me he deseado A city Y no necesito el manual Así que Ya lo habéis visto Ya está aquí a la city Cuando reiniciemos Ahora es conveniente reiniciar Y lo dicho Esta carpeta Esta carpeta En Jojo Build Y la de Audacity El código fuente No la borramos Que aquí hemos compilado Aunque ya se ha expandido A sus A sus correspondientes sitios Pues esta la dejamos aquí Que esto no ocupa nada Vamos a De esto Propiedades Ocupa 1,7 gigas Ojo Ojo cuidado Pero bueno Me queda 46 gigas Así que La carpeta la dejamos ahí Muy importante No tengamos tampoco Audacity instalados Repositorios En repositorios Viene la versión 2,3,3 creo 2,3,3 O no sé qué En las repositorios De Linux Mint Que son de Ubuntu No tengamos dos Audacity Que hay conflictos De intereses Así que La carpeta la dejamos aquí Que no estorba Y el código fuente Ahí comprimido No estorba Está ahí comprimido Al máximo Y nada más Así hemos compilado Audacity Primera manual Usando Ojo cuidado Usando Un Slimbook One Con un Intel i7 8565U 16 gigas De RAM Y un Samsung NVMe M.2 Ok SSD Y qué más Y usando El kernel Realtime El 5478 Me parece que era así 5478 Realtime Y bueno Dejaré tanto Esto Del limbo Por lo que os interesa Dejaré el manual De cómo compilar Audacity De manera manual En Ubuntu Y en Linux Mint Dejaré El kernel SunMod Kernel Dejaré El Liquorix Para que lo quiera También Yo lo uso También Dejaré El Ubuntu Handbook También el enlace En la caja de inscripción Para que lo quiera En PPA La misma versión 242 Dejaré El Foronix El donde dice Este no era Era esta Entonces esta Vamos a cerrarla Esta vamos a cerrarla También Dejaré el Foronix El artículo Donde dice El kernel Slap mod Y además Dejaré también En la caja de inscripción Dejaré El enlace Al test De Foronix A la suite Del test De Foronix Ok Pues yo creo que está todo correcto Y yo que me alegro Así que aquí ya nos podemos salir Y simplemente abrimos Aquí El simple skin recorder Y nada Simplemente muchas gracias Por haber estado nuevamente Otro vídeo aquí Que son muy pesados 41 minutos Casi una hora Como en la anterior Pero es porque me enrollan Otras cosas No era por la propia Compilación en sí Y Nada más Esto es Linux Esto es Linux Mint La mejor distribución Del mundo mundial No existe otra Como la de Linux Mint Podéis dejarme también En los comentarios Un poco de salseíto De buen rollo Eso sí ¿Cuál es la mejor distro Del mundo Y el mejor escritorio? Lo de plasma Se me ha hecho plasma Lo de genome Bueno Un poco de salseíto Pero de buen rollo Nada de más rollo Que si no Empiezo a cortar comentarios Y a banear Y a eliminar A todo lo que pille Muchas gracias Y ahora Farabramas Muchas gracias Aquí sigo Con mis vídeos Normales y corrientes Hijo Este me resuelve Un poco cutre Pero bueno Mi estilo cutre Siempre cortijero De campo Y Que nada Todo es posible Si te lo propones Persigue tus sueños Nos vemos Venga Chao